Te exaltamos, te adoramos Jesús, Rey de toda la tierra Allí en la cruz me compraste con tu sangre Me diste libertad, mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor, para cubrir mi falta Viniste por amor, me cubriste con tu gracia Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora sé que tu bondad me rodea Ahora veo tu poder Honramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo Que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador Eres Rey victorioso, eres digno de honor Alzamos nuestras manos hacia ti En alabanza y en adoración, porque tú, Jesús Allí en la cruz me compraste con tu sangre Me diste libertad, mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor, para cubrir mi falta Viniste por amor, me cubriste con tu gracia Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora veo tu poder Alza esas manos allí Honramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo Que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador Eres Rey victorioso, eres digno de honor Honramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo Que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador Eres Rey victorioso, eres digno de honor Eres digno de honor Te alabamos, te adoramos, reconocemos que no hay nadie como tú Y te entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración Digno de honor, digno de gloria Digno de gloria, digno de alabanza Digno de alabanza, disfrutamos tu presencia, Señor Te alabamos, te adoramos, en esta mañana Levantamos a ti alabanza Por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces Porque eres digno Nuestro corazón te alaba, nuestro corazón se llena de pasión De alegría, de vida, cuando proclama tu nombre, Señor Tu nombre es grande, tu nombre es increíble Tu nombre es maravilloso, tu nombre es Jesús Rey de toda la tierra Vamos a adorar alrededor del nombre de Dios Tú eres Rey, tú eres Jesús Alfa y Omega, principio y fin Nadie se compara a ti Nadie se iguala Nadie se compara a Jesús Lléname con tu luz Pronuncia tu nombre sobre mí Y déjame conocer Las maravillas de tu gloria Te adoro Yahweh, Yahweh, Dios eterno Dios misericordioso, clemente y compasivo Grande en amor, lleno de amor inagotable Eres perfecto, maravilloso Pero eres Jehová, Rafa Jehová, nuestro sanador Jehová, para el cual no hay nada imposible Para los hombres es imposible Pero para Dios, nada es imposible Declaramos tu nombre, Señor Jehová, Rafa Sanando toda nuestra vida Pero también Jehová, nuestro proveedor Jehová, allí iré En esa cruz, Señor Proveíste todo lo que necesitaba nuestra alma Perdón, sanidad, libertad Gracias, Señor Porque nos restauraste Porque nos abriste un camino Para ir al cielo Eres digno Honramos 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 Tu nombre Jesús, Hijo de Dios El tesoro del cielo Que en la cruz murió Alto y sublime Hermoso Salvador Eres rey victorioso Eres digno Gracias, Señor Porque eres Yahweh Macadesh El Dios Que nos santifica Gracias, Señor Porque eres Yahweh El Dios Gracias, Señor Porque eres el Dios Dios Que nos hace santos Tú nos tocas Y nos transmites Tu pureza Tu libertad Tu sanidad Tu santidad Gracias, Señor Porque eres Jehová Nisi Nuestra bandera Y levantamos tu nombre Así como Moisés Levantó esa vara Y recibió victoria Sobre el enemigo Hoy levantamos tu nombre Porque tu nombre Es nuestro orgullo Porque tu nombre Es nuestra gloria Porque tu nombre Es nuestra victoria Porque tu nombre Es nuestra alegría La razón De nuestra vida Jesús Te adoramos Te exaltamos Te bendecimos Jesús Hijo de Dios Porque con la boca Se declara Para salvación Y con el corazón Se cree Para justicia Hoy, Señor Declaramos ese nombre Hermoso nombre Precioso hijo Precioso hijo de Dios Alfa y Omega Principio y fin La raíz Y la descendencia De David La brillante Estrella de la mañana Eres mi amor Eres digno de honor Eres digno de honor Eres digno de honor Honramos tu nombre Jesús, Hijo de Dios El tesoro del cielo Que en la cruz murió Alto y sublime Hermoso Salvador Eres rey victorioso Eres digno de honor Así En la cruz Me compraste con tu sangre Me diste libertad Me diste libertad Mi vergüenza Tú borraste Mi Señor hoy miramos la cruz Y te decimos gracias Porque en la cruz Me diste libertad Borraste mi pecado Con tu sangre me redimiste Me compraste Porque yo era esclavo del enemigo Yo era esclavo del pecado Yo era esclavo de lo que veía en la televisión O en las redes sociales Yo era esclavo Pero me diste libertad Y hoy recibo esa libertad Y te doy las gracias Gracias por la cruz Y quiero que una vez más lo proclamemos Y miremos la cruz Porque cuando miramos Lo que hizo Jesús en la cruz Lo recibimos Y todo lo que Jesús ganó en esa cruz Es nuestra victoria Él se hizo pobre para que fuéramos ricos Él se hizo enfermedad para que fuéramos sanos Se hizo pecado para perdonar nuestro pecado Pero también para quitar La tendencia pecaminosa que había en nosotros Murió desnudo para sanar nuestras debilidades Desviaciones, depravaciones sexuales Por eso Señor hoy proclamamos La obra completa de Jesús en la cruz Allí en la cruz Me compraste con tu sangre Me diste libertad Mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor Para cubrir mi falta Viniste por amor Me cubriste con tu gracia Y Señor hoy te decimos gracias por la cruz Porque soy perdonado Porque soy salvo Porque el que está en Cristo es nueva criatura Las cosas viejas ya pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y yo lo creo Señor No es por lo que yo hago Sino por lo que tú hiciste ya en la cruz Porque por gracia somos salvos Y recibimos esa gracia Porque hoy vamos a Renunciar al pecado Porque hoy vamos a reconocer Quizás nuestros pecados Por eso no queremos que el enemigo Venga a traer culpa y condenación Te atamos Satanás Y te recordamos Cristo te venció en la cruz Y yo soy ya hijo de Dios Yo soy perdonado Soy santo Soy una nueva creación Pero reconozco que a veces fallo Reconozco que en mi todavía está el mal Como decía Pablo Y hoy quiero crucificar ese mal que está en mi Hoy quiero renunciar a toda tendencia pecaminosa Y si he pecado Quiero confesar mi pecado Y quiero recibir No solo el perdón La seguridad del perdón Sino mi libertad Por eso Señor No me dejes caer en tentación Mas líbrame del mal No permita Señor Que esas tres áreas En donde el cristiano puede caer Me haga caer Señor revela hoy en mi Tendencias pecaminosas Hacia el sexo Revela en mi Señor Problemas sexuales Cosas que heredé quizás de mi familia Comportamientos pecaminosos En mis papás En mis abuelos En mis tíos Revela Señor Esas maldiciones generacionales Que me pueden llevar a embarrarlas sexualmente Señor yo quiero ser un discípulo de Jesús Y quiero ser libre De toda atadura sexual En el nombre que eres Sobre todo el nombre Señor sana Toda desviación sexual que hay en mi Sana Toda necesidad de ser amado Porque los faltantes se erotizan Hoy reconozco Señor Que el faltante de papá Se erotizó en mi quizás Pero hoy te pido que estés sanando Ese faltante Sé tú el papá que yo nunca tuve Señor abrázame como necesitaba Que mi papá me abrazaba Me abrazara Hazme sentir que soy valioso para ti Llena hoy mi corazón vacío Y solo y triste Te necesito Señor Hoy te doy gracias porque fui comprado Rescatado con tu sangre El viejo hombre que yo era Está clavado en esa cruz El adultero que yo era Está clavado en esa cruz Toda desviación sexual En mi vida está clavada En esa cruz Todo sensualismo que hay en mi Está clavado en esa cruz Toda necesidad de De decir que estoy lindo Que soy linda Está clavada en esa cruz Hoy en el nombre de Cristo Jesús Te pido que tú me llenes Señor Lléname con tu Espíritu Santo Dame de beber de esas aguas puras Hoy reconozco que he estado bebiendo Quizás de las aguas Pecaminosas del adulterio De la pornografía De la inmoralidad sexual De la infidelidad sexual Del lesbianismo De la homosexualidad Pero si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres Hoy miro la cruz Y recibo por la fe Mi libertad Y te doy las gracias Señor Soy libre en ti Soy libre Hoy me despojo De ese peso que hay Sobre mi espalda Y declaro mi libertad Porque si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres No me dejes caer en tentación No permita Señor Miradas Lujuriosas Renuncio a demonios Que se han metido en mis ojos Fuera en el nombre de Cristo Jesús Fuera Reprendo hoy A todo demonio Que ha tratado de Llevarme a ver Lo que no debo ver A desejar sexualmente A alguien Fuera en el nombre De Cristo Jesús Renuncio hoy A la lujuria El nombre que es Sobre todo Nombre lujuria Te vas de mi vida Y si es una tendencia De mi carne La crucifico Pero si es algo demoniaco Renuncio hoy A todo demonio De lujuria Todo demonio Que me lleva a ver Lo que no debo ver Fuera En el nombre Que es sobre todo Nombre Señor Tócame Un solo toque De tu mano Es suficiente Para liberarme No solo De la lujuria De los deseos Pecaminosos Sino de la culpabilidad Saca Señor Toda agua Putrefracta Que hay en mi Hoy me desligo Mentalmente Emocionalmente Físicamente Y sexualmente De toda Persona Con la cual He tenido Un involucramiento Ya sea emocional Mental O sexual Hoy corto Toda ligadura Del alma Y declaro Señor Total libertad Y todo demonio Que entró en mí O que cree Tener derechos Sobre mi vida Debido a esto Declaro que Se tiene que ir Se tiene que ir Porque si elijos Libertad Seréis Verdaderamente Libres Señor Lléname Sáciame Con tu Espíritu Santo Sáciame 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 Y libre Libre Soy Mi pecado El borró Con su gracia Me limpió Me limpió Sáciame Dios Sáciame El dolor El dolor El dolor Y la aflicción No me pueden Donar Libre soy Libre Soy Decláralo Mi pecado Mi pecado El borró Con su gracia Me limpió Sáciame 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 En ti Si creeré Si creeré Si creeré En ti Aleluya Consumado Es la muerte Venció Aleluya Me perdonó Libre Soy Libre Libre Soy En ti Jesús Todo Consumado Soy Soy De En Ti Es Mi copa Rebozó Con su Abundante Amar Salvo Soy En Su Nombre Hay poder Nunca Más Seré Igual Amar Si Creo En ti Si Creo En ti Aleluya Aleluya Con su Con su Padre Es la muerte Venció Aleluya Me perdonó De El Todo Libre Soy Amén 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 Con solo un toque que Él me quitó las callas Con solo un toque todo un monte derritó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre que saldrá amor Con solo un toque que Él me quitó Con solo un toque todo un monte derritó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Jesús tu nombre exaltamos Jesús tu nombre de Dios Jesús tu nombre exaltamos Jesús tu nombre exaltamos Jesús tu nombre exaltamos Señor yo te pido que entres ahora mismo a toda habitación En todo lugar de oración Y estés poniendo tus manos sobre cada persona Y quita la vergüenza Y quita la culpa Pero también quita la atadura Quitala Señor Quita la atadura Y Señor hoy reconocemos también Que el dinero nos puede llevar a caer Reconocemos Señor que si no hubo dinero En nuestra casa en nuestra casa puede haber amor por el dinero Por esa necesidad financiera Pero también si hubo exaltamos Pero también si hubo exceso de dinero Podemos también estar atados al dinero Por eso hoy en el nombre de Cristo Jesús Renunciamos al poder que el Dios mamón ha tenido sobre nosotros Reconocemos Señor que el amor por el dinero Ha llevado a muchos a la ruina A la destrucción Acabado con matrimonios Acabado con ministerios Y por eso Señor Tú que escudriñas lo más profundo de nuestros corazones Y sabes lo que hay oculto Te pedimos que hoy estés revelando Todo, toda codicia Todo amor hacia el dinero Toda mentira Señor Todo espíritu de robo Toda tendencia de robo Toda mentira en los negocios Creer que merecemos ese dinero Lo que sea Señor revela Revela eso Perdónanos si usamos el dinero Para controlar a las personas Perdónanos Señor si usamos el dinero Para comprar el amor Perdónanos si nos casamos por dinero Porque Él tenía plata Pero no porque realmente amábamos Señor hoy te pido que reveles Si el dinero nos puede hacer caer Si por amor al dinero Nos hemos olvidado de Ti Si nos hemos comparado con los ricos Y hemos anhelado lo que ellos tienen Y eso nos ha llevado a desear A codiciar A querer más, 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 más Y no saciarnos Perdónanos O renunciamos al yugo Que el dinero Que las riquezas pueden tener Sobre nosotros Fuera Pero también renunciamos A criticar a los ricos A juzgarlos A decir que son ladrones Renunciamos hoy A todo espíritu tercermundista A todo complejo Renunciamos a ser complejados Acomplejados socialmente En el nombre Que es sobre todo nombre Hoy te pido Señor Que todo pecado Con respecto al dinero Se vaya de mi vida Pero también hoy te pedimos Perdón Si Si hemos abusado Del poder Perdónanos Señor Si Hemos usado el poder Para mal Y no para bien Hoy creemos que Que hay cosas buenas En el sexo El sexo es un regalo Que Tú nos diste Para amar a nuestra esposa Para procrear Para ser felices Con nuestra esposa Creemos que el dinero También es una bendición Que Tú quieres bendecirnos Y prosperarnos Que Tú te deleitas En la prosperidad De tus hijos Y creemos que el poder Y creemos que el poder Es un regalo Que Tú nos has dado Te haré famoso Te pondré como cabeza Y no como cola Tú nos has puesto Aquí en la tierra Conquistar la tierra Para Dios Toda autoridad Me ha sido dada Dijo Jesús Por tanto vaya Vaya Y hagan discípulos Señor Hoy recibo ese poder Que Tú me has dado Para predicar Para sanar Para establecer Tu reino Te doy gracias Por la influencia Te doy gracias Por hacer que mi nombre Sea conocido Te doy gracias Señor Porque vas delante de mí Pero perdóname Señor Si me he desviado Si he deseado El poder Que le diste a otro Perdóname Señor Si en mí está La tendencia pecaminosa Que hubo en el diablo Que deseó ser igual Al altísimo O renuncio A desear El poder Que le has dado A otra persona Renuncio A criticar A otros poderosos Renuncio A compararme Con otros Y te pido Que me perdones Renuncio Señor A usar El poder Que Tú me has dado Para mi beneficio Para enriquecer Renuncio En el nombre De Cristo Jesús A controlar A las personas A manipularlas A usar el poder A usar el poder Solo para mi beneficio Perdóname Señor Si no he empoderado A mis hijos A mis discípulos O a mis empleados Los que trabajan Conmigo Perdóname Señor Porque creo que Soy el único poderoso Y todo pecado Con respecto al poder Ahí lo vas a confesar En el nombre De Cristo Jesús Yo quiero Solo El poder Que me mantiene Humilde Porque el poder De Dios Se perfecciona Es en mis Debilidades Perdóname Señor Por creer Que Que ya no Te necesito Por olvidarme De Ti Perdóname Señor Porque las riquezas Nos pueden llevar A olvidarnos De Dios Quien es el que Provee La riqueza Perdóname Porque el poder Nos puede llevar A olvidarnos De Dios Perdóname Por esa lucha De poder Perdóname Por criticar A los que tienen Poder Por creer Que como lo hacemos Nosotros Es como se debe Hacer Hoy renunciamos A todo Mal uso Del poder Y te pedimos Señor Que nos des Libertad Hoy ponemos Señor Sobre el altar Esas tres áreas El sexo El dinero Y el poder Y te pedimos Señor Que nos santifiques Allí Y Señor Hoy Como líderes Y pastores De la iglesia Pedimos una iglesia Santa En estas tres áreas Libera Hoy a las personas De esta iglesia De toda atadura Sexual Libera Señor Hoy A toda persona En nuestra iglesia Del engaño De la riqueza Del amor Por las riquezas Libera Señor A nuestra iglesia Del deseo Del deseo Del poder De la lucha Por el poder De usar el poder Para manipular Para destruir Otras personas Perdónanos Señor Si hemos usado No el poder Que tú nos diste Para impedir Que otros florezcan Perdónanos Por nuestro egoísmo Señor Hoy En el nombre De Cristo Jesús Te pedimos Que traigas Un manto De libertad De quebrantamiento De arrepentimiento Oh perdóname Señor Empiecen a confesar Pecados En esas tres áreas Confesamos hoy Nuestros pecados Oh gracias Perdónanos Nuestros pecados Perdóname Señor Perdóname Señor Y ahora mismo Van a ver Que esa Esa unción De perdón Entra a sus vidas Oh gracias Jesús Soy perdonado Soy libre Oh gracias Y vamos a proclamar Esta canción Con gozo Con alegría Toda condenación Se va En el nombre De Cristo Jesús Porque entra El perdón Del Señor Gracias Jesús Me acerco a ti Buscando tu presencia Con mi corazón Regreso a ti Me alejé No escuché tu voz llamando Mas ahora sé Que te fallé Tu perdón Tú Tú Y estas mi oración Tú Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Tu favor Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Dame un nuevo corazón 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 Tu perdón Dios Me consuela Y me levanta Tu perdón Dios Tu perdón Tu perdón Dios Me limpia Y me salva Tu perdón En ti quiero estar Dos Yo te necesito Mi espíritu Clama por ti Quiero caminar Hacia ti En línea recta Y poder confiar Sin mirar En paz No I am looking back now No matter where I'm at Get you back my back Every day Every day Let your joy be my strength Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Por favor Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Dame un nuevo corazón 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 I keep my eyes fixed on that prize With you I can do all things that is no surprise The enemy He is no friend of me He's trying to slow me Down and get the best of me That's why I know James 4, 7 Ghost Jesus is the devil And he's gotta go 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 So I seek your face and flow Within the rhythms of grace Oh Lord Your forgiveness is a weapon Against my enemy Your love and melody Your grace the remedy Tu perdón Me limpia y me salva Tu perdón Dios Yo tengo tu perdón Tu perdón Yo tengo tu perdón Tu perdón Yo tengo tu perdón Yo tengo tu perdón Yo tengo tu perdón Gracias Señor Porque hoy sé que puedo acercarme A un Dios compasivo Y misericordioso Gracias porque al confesar mi pecado Como dice tu palabra Tú eres fiel y justo Para no solo perdonarme Sino también limpiarme De toda maldad Y eso es lo que yo creo hoy Señor Y aquí en mi lugar secreto En este tiempo de oración Yo pongo delante de ti mi corazón Y si aún hay algo Señor Que me es ocasión de caer Hoy te pido por tu Espíritu Santo Que traigas convicción De pecado a mi vida Hoy Señor Todo lo que soy Lo traigo delante de ti Para que lo examines Para que mires si hay en mi Camino de perversidad Como dice tu palabra Hoy yo no quiero ocultarte nada No quiero que haya en mi Algo secreto No quiero que haya en mi Algo guardado Que Satanás pueda usar En mi contra No quiero Señor Reservarme nada Hoy yo quiero Dios del cielo Que tú veas mi corazón Que tú veas mi interior Y que tu mirada Tus ojos de fuego Señor consuman Lo que no debe estar En mi interior Hoy Señor creo Como David decía Señor Crea en mi un corazón Limpio y renueva Un espíritu fiel dentro de mí Porque yo sé Señor Que mientras oculto mi pecado Mientras no lo confieso Soy débil Soy presa fácil del enemigo Soy alguien que puede caer Y equivocarse fácilmente Por eso hoy yo tomo la decisión De confesar a ti mi pecado De decirte Señor Te necesito Señor no soy tan fuerte Como creía No estoy tan firme Como pensaba Hay cosas en mí Que necesitan ser Transformadas por ti Y hoy Señor No quiero simplemente decir A la ligera Perdóname Hoy yo quiero Arrepentimiento Genuino Porque ahí está Mi victoria Hoy Señor Yo quiero caminar En línea recta Hacia ti Si he estado caminando De espaldas Contrario a ti Hoy yo me vuelvo a ti Si he estado desviándome A la derecha O a la izquierda Hoy yo me vuelvo a ti Y quiero caminar En línea recta Hacia ti Quiero caminar Ese camino Que ha trazado La gracia para mí El camino Que has trazado Tú para mí Las huellas Que me llevan a ti Señor Ese es el camino Que yo quiero andar Ese es mi destino Señor Por eso hoy Yo declaro Señor Que tu Espíritu Santo Pone en mi convicción De pecado Y por esa convicción Yo me arrepiento Yo me arrepiento Señor De lo que he pensado Que es contrario a ti De mi deseo De fama De poder De mis inclinaciones Sexuales Sexuales Señor Y todo Mi ser Todo mi ser Todo lo que yo soy Hoy lo rindo Lo rindo Delante de ti Señor Porque con el arrepentimiento Puedo experimentar De nuevo gozo Puedo experimentar De nuevo libertad Y dice tu palabra Que alegría Para aquellos A los que se les ha Perdonado Su rebelión Que alegría Para aquellos A quienes el Señor Ha borrado Su culpa Y ese soy yo Yo quiero El gozo De tu salvación De nuevo En mi corazón En mi interior Yo quiero Señor Levantar mis manos Con libertad Yo quiero alzar Mi rostro Hacia ti Sin vergüenza Sin culpa Señor Sabiendo Que tú me perdonaste Y yo te pido Hoy Señor Que esa sangre Que tú derramaste En la cruz Hoy me cura Por completo Cura mi interior Cura mi cuerpo Cura mis manos Señor Que antes pecaban Cura mis labios Señor Que antes hablaban Cosas vanas Cura mis pensamientos Señor Que se inclinaban Hacia el pecado Que esa sangre Me limpie Me restaure Me llene Me renueve Señor Porque soy nueva Criatura en ti Y porque tú Señor Jesús Me das La capacidad Para estar Delante de ti Señor Y para hacer Lo que a ti Te agrada Hoy yo te pido Señor Que renueves Un espíritu fiel Dentro de mí Que eso Que yo era Al principio Cuando te recibí Como mi Señor Y mi Salvador Regrese Que ese temor Reverente Que yo tenía Hacia ti Este de nuevo En mi corazón Y esa es mi oración Señor Trae a mi vida Trae a mi corazón Temor de Dios Cada vez que voy a hablar Delante de cada paso Que doy Delante de cada decisión Delante de cada conversación Temor de Dios Porque el Dios del cielo Me ve Convénceme de eso Señor Tal vez puedo Engañar al hombre O engañarme a mí mismo Pero tú todo lo ves Tú todo lo conoces Y hoy Señor Jesús Yo te pido Que tú me des Temor de ti Porque si el principio De la sabiduría Es el temor de ti Yo lo quiero Y no solo lo quiero Señor Lo necesito Para agradarte Para hacer tu voluntad Señor Y hoy levanto Y hoy levanto mis manos Y recibo ese perdón Y con ese perdón Recibo ese temor De Dios Que se asombro Una vez más Hacia tu santidad Temor reverente Que me haga Señor Saber que vivo para ti Que no soy dueño De mí mismo Que mi vida Te pertenece a ti Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Tu favor Haz volver Sobre mí El gozo de tu salvación Dame un nuevo corazón Corazón Tu perdón Dios Me consuela Y me levanta Tu perdón Dios Ya no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Tu perdón Tu perdón Me limpia Y me salva Tu perdón Dios Tu perdón Tu perdón Dios Me consuela Y me levanta Tu perdón Dios Tu perdón Tu perdón Tu perdón Me limpia Y me salva Tu perdón Tu perdón Señor hoy te damos gracias Porque Hemos crucificado Hemos crucificado Nuestra carne Hemos reconocido Nuestro pecado Y hemos recibido Y hemos recibido La basura De tos De tos Por medio De tos Por medio de Expulsando aire Dice Dice Pero también Jesús Denuncio Asmodeo Que quiere impedir Se va Todo lo que me ha llevado A bajar Al nivel de Sodoma Y Gomorra Te vas de mi vida Fuera Todo Lo que me ha hecho creer Que lo que vemos En la televisión De inmoralidad De adulterio De promiscuidad De homosexualidad Es normal Ahora mismo se va Espíritu del anticristo Espíritu que te opones A la palabra de Dios Te vas Espíritu de abuso Sexual Te vas Fuera Todo aborto Todo espíritu De aborto Toda culpa Por ese aborto Te vas En el nombre de Jesús Hoy declaro Mi libertad En Cristo Soy libre Porque si el Hijo Nos libra Somos verdaderamente Libres Pero también Renunciamos hoy A los demonios Del robo De engaño De mentira De amor Por el dinero Fuera Fuera En el nombre Que es sobre todo Nombre El querer Comprar a la gente El querer Comprar el amor El casarnos Por plata Fuera En el nombre De Jesús Todo espíritu Inmundo Que quiere Hacerme ver Y desear Y codiciar Fuera Lujuria Por las riquezas Te vas Todo lo que me lleva A no estar satisfecho Con lo que tengo Se va Toda queja Se va Hoy declaro Que sé vivir En la abundancia Pero también sé vivir En la escasez En dondequiera Que esté Voy a estar alegre Todo aquello Que me lleva A no estar alegre En la escasez Se va de mi vida Pero también Todo aquello Todo demonio Que en la abundancia Me lleva A menospreciar A otros Se va Fuera Todo lo que me lleva A compararme Con otros Fuera Renuncio Hoy al engaño De las riquezas Renuncio Hoy al Dios Mamón Fuera Fuera Sales por lágrima Sales por bostezo Fuera Espíritu Tercer mundista Fuera Fuera de mi vida Pero también Hoy renuncio Al abusar Del poder Renuncio A la manipulación Renuncio Al espíritu De Jezabel Renuncio Hoy A acaparar El poder A no confiar En otras personas Renuncio A usar El poder Que Dios Me ha dado Para satisfacer Mi ego Para satisfacer Mi lujuria Para satisfacerme A mi mismo Renuncio Hoy a esos Demonios En el nombre De Cristo Jesús Renuncio Al poder Que Dios Me ha dado Para robar Renuncio En el nombre De Cristo Jesús Al poder Que Dios Me ha dado Para aprovecharme De las niñas Inocentes O de los hombres Inocentes Fuera En el nombre De Cristo Jesús Espíritu De Jezabel Te atamos Y te encadenamos Y te echamos Fuera Y te vas De esta iglesia Satanás Con todos Tus demonios Todo dolor De cabeza En este momento Todo dardo Del enemigo Todo bloqueo Mi oración Se va Toda pesadez Todo lo que no me deja Confesar Estos demonios Se va De mi vida En el nombre De Jesús A ti Satanás Te declaro La guerra Declaro Jesús Te venció En la cruz Y no tienes Derecho Sobre mi vida No tienes Derecho Sobre mi casa No tienes Derecho Sobre mi esposa Sobre mis hijos Sobre la iglesia Fuera En el nombre De Jesús Hato Y encadeno A Jezabel En el nombre Que es Sobre todo Nombre Hato Y encadeno La pasividad Hato Y encadeno El abuso De autoridad Y declaro Hoy mi libertad Porque si elijo Es libertad Seréis Verdaderamente Libre Hoy se rompen Las cadenas Que me ataban Se rompen Las cadenas De pecado Se rompen Las cadenas De enfermedad Se rompen Las cadenas De odio Se rompen Las cadenas De división Fuera Satanás De nuestras vidas Porque en Cristo Yo soy libre Y vamos a cantarlo Vamos a saltar Vamos a pisotear Al enemigo Porque el Dios De paz Aplastará A Satanás Debajo De nuestros pies Gracias Jesús Si el mundo No tiene miedo De hablar Queremos dar Una vida Irreal Porque habría Yo de callarme Llamando A proclamar Libertad Me avergüenzo De decir La verdad Tu espíritu A mi lado Está Tu palabra Mi espada Será Más llamado A proclamar Libertad De ti soy libre Para cantar De ti soy libre Voy a confiar De ti soy libre Tu moriste por mí Para yo poder vencer Para 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 Se levanta una generación Con una nueva ola de adoración Confesamos a Jesús sin temor We're the main wave And we are bringing the flow En ti soy libre Para cantar En ti soy libre Voy a confiar En ti soy libre Tu moriste por mí Para yo poder vencer En ti soy libre Para cantar En ti soy libre Voy a confiar En ti soy libre Tu moriste por mí Para yo poder vencer Somos libres Hoy decidimos salir y llevar tu verdad Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad Cause we're the next wave, we're fearless y nada nos detendrá A proclamar libertad Nos levantamos, marchamos, let the revolution start Let's keep on running, rugiendo, we have a lion's heart Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad Llevaremos al mundo las noticias de paz En ti soy libre Para cantar En ti soy libre Voy a confiar En ti soy libre Te moriste por mí para yo poder vencer En ti soy libre Para cantar En ti soy libre Voy a confiar En ti soy libre Tú moriste por mí para yo poder vencer Para, 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 para Que en este momento, esos lugares sean llenos de tu Espíritu Santo. Señor, transforma el medio ambiente. Tú pintas nuestro aire con tu Espíritu Santo. Y levantas y tus manos recibes el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo de gozo, de amor. Ya no hay lujuria, hay amor santo. Ya no hay amor por el dinero. Ahora lo que hay es gratitud y alabanza, gozo, gracias a Dios. Ya no hay abuso de poder. Ahora lo que tenemos es el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para predicar el Evangelio. Para establecer el reino de Dios. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Yo recibo el poder del Espíritu Santo. Soy empoderado con un poder santo. Con un poder que me mantiene humilde. Con un poder para atar a Satanás. Para sanar a los enfermos. Hoy recibo ese bautismo en el Espíritu Santo. Y profetice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo soy ungido. Yo soy ungido para ser libre. Para ser santo. Yo soy ungido para dar buenas nuevas. Para liberar al cautivo. Pero también yo soy ungido para ser una persona feliz. Una persona alegre. Una persona agradecida. Ven Espíritu de Dios. Ven, ven, ven Espíritu Santo. Y pintas el aire con tu fragancia. Sí. Pintas el aire. Con tu fragancia. Esparces tu gloria. Tu gloria y majestad. Pintas el aire. Con tu fragancia. Tan cerca estás. Tan cerca estás. Mi corazón. Mi corazón. Te oye decir. Ven a mí. Ven a mí, dice Jesús. Correré a ti, a tu encuentro. Yo correré a ti, a tu encuentro. Yo correré a ti, a tu encuentro. Deleitarme en ti, solo en ti. Solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Y allí quiero estar envuelto en tu amor. Por la eternidad eres mi cielo. Allí quiero estar envuelto en tu amor. Eres mi hogar. Eres mi cielo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pintas el aire. Con tu fragancia. Esparces tu gloria. Tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Señor te doy gracias porque nunca me dejarás, me llevas de tu mano, me enseñas a caminar, me enseñas a hablar, me enseñas a mirar, pero también me enseñas a mantener mi libertad. Gracias por este tiempo de oración. Amén.